La sostenibilidad, Simbe también habla de la sostenibilidad en un documento muy claro en el que dice que por 20 años es más sostenible la reforma de la papeleta del SII que la reforma de la ley 20.130. Por tanto, no hay tampoco una contradicción, Simbe se supone que sabe, son técnicos, se dedican a esto. ¿Cómo nosotros advertimos que también los supuestos a veces se desvían de la realidad? Porque los cálculos del Banco de Previsión Social en un momento interpretan que es por prestación y en otro por persona y lo sabemos porque en las pensiones por fallecimiento puede haber una unidad pensionaria pero más de un beneficiario y la multiplicación que se ha hecho no es por unidad pensionaria sino por persona. Y allí radica la diferencia abismal entre 460 millones de los que habla el PIT-CNT y los 1.038 millones de los que habla el Banco de Previsión Social. No contestos con estos, el 7 de febrero cuando presentan el proyecto en el Parlamento asumen que de haberse mantenido el sistema íntegramente solidario y estatal los trabajadores y trabajadoras de este país hubiesen cobrado 216 millones de dólares más por año lo que implica al momento de haber sacado la cuenta que eran unas 60.000 personas jubiladas por renta de AFAP la división 18 millones de dólares por mes lo que implica unos 10.000 pesos menos de jubilación por cada trabajador que se jubiló por el sistema mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de la AFAP fracasó rotundamente. ¿En contra de quién? De los trabajadores y las trabajadoras. La sostenibilidad no es materia de discusión coloquial. La sostenibilidad de un derecho humano fundamental como la seguridad social tiene que tener garantías y no puede ser que el recorte se haga siempre por el lado más vulnerable. Agrego a esto de los 216 millones que me parece muy importante porque sería lo que cobrarían hoy de más los jubilados por un sistema netamente BPS que la muestra clara está en los cincuentones. Porque cuando llegamos al año 2017 la ley que el doctor redacta que era tan maravillosa y que resolvía todos los problemas de seguridad social necesitaron un salvataje porque encontramos trabajadores y trabajadoras que habiendo sido obligados a estar afiliados a esa AFAP perdían entre 10 y 20.000 pesos mínimamente por mes en sus jubilaciones y aún confiscándole el 10% del ahorro individual decidieron volver al banco de previsión social. El resto de los que no volvieron porque seguramente va a ser una cosa que se va a decir es o porque no se enteró o porque no pudo pagar la deuda que se le genera. Esta papeleta da las garantías de que el poder legislativo defina qué hacer con el aporte por el tercer pilar que era lo que le generaba la deuda a esas personas. No podemos dejar de mencionar de que nosotros solicitamos respuestas porque políticamente hay una responsabilidad del Estado que sacándose responsabilidad en sí misma valga la redundancia hizo que jubilaciones y pensiones ya en el año 96 cuando se generaron los primeros beneficiarios tuvieran pérdida y algunos pudieron resolver el problema y otros no por una cuestión de manejo financiero personal. Lo otro que con énfasis queremos rescatar es que este sistema que propone la ley 20.130 lleva a todas las cajas para estatales al sistema mixto y solamente han cuantificado en 5.342 millones de dólares entre 30 y 40 años de financiación desde todos los bolsillos de los que estamos en esta sala y de todo el pueblo trabajador para pagarle la diferencia a las AFAP de lo que no van a recaudar esas cajas. Y lo importante y lo que no dicen es cuánto realmente sale este trasvase de fondos de la caja militar y policial y eso nosotros exigimos saberlo porque cuando hablan de que nosotros no tenemos estudios no los tenemos porque la ley va a reglamentar determinadas cuestiones si tenemos lo que sabemos que se va a consolidar una vez que triunfe la papeleta del SID. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!